En este vídeo vamos a explicar la función sintáctica del sujeto, una función exigida por la mayoría de verbos y cuya identificación es crucial para no encadenar errores sucesivos en el análisis de otras funciones. De hecho, la primera función que deberíamos identificar al analizar una oración es esta, pero, sin embargo, no hemos de empezar buscando el sujeto, sino que hemos de localizar primero el verbo, que es la palabra más importante de la oración. De hecho, sin verbo no hay oración, y es el verbo el que condiciona la presencia de unas u otras funciones, de ahí que nuestra primera misión sea localizar el verbo y redondearlo para no perderlo de vista, pues a él le haremos las preguntas que nos ayudarán a identificar las funciones sintácticas. En este sentido, el verbo, según su significado, exige unas u otras funciones. Nosotros aquí nos vamos a centrar en el estudio del sujeto con independencia de otras funciones que un verbo pueda exigir. Para ello, partimos de que el sujeto puede ser una persona o una cosa, alguien o algo. ¿Y cómo definimos el sujeto? Pues bien, la única definición válida es la de grupo nominal que concuerda con el verbo en persona y número. No tiene por qué realizar la acción del verbo. El sujeto a veces realizará la acción del verbo, como en el ejemplo, Juan compró una manzana y a veces no la realizará, como en el ejemplo, la manzana tiene un gusano, en la que el sujeto o la manzana no realiza ninguna acción. Sin embargo, en ambos casos, el sujeto concuerda con el verbo en persona y número. Para identificar el sujeto, hacemos dos preguntas al verbo. Primero, le vamos a preguntar al verbo quién o quiénes. Cuando el sujeto sea una persona, esta pregunta será posible. Si tiene respuesta, siempre nos dará el sujeto. En cambio, si esta pregunta no tiene respuesta, hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué? Una pregunta cuya respuesta puede darnos el sujeto, pero no necesariamente, porque también puede darnos el complemento directo. Por lo tanto, en este caso, habremos de comprobar si hay concordancia. Y tenemos que tener en cuenta que a veces el sujeto está omitido o que a veces ni siquiera existe el sujeto, por tratarse de una construcción impersonal. Como hemos dicho, el sujeto siempre es el grupo nominal que concuerda con el verbo, el número y persona. Y las preguntas indicadas anteriormente nos ayudan a localizarlo. Pero, ¿cómo podemos identificarlo sin posibilidad de equivocarnos? Pues bien, antes de resolver esta cuestión, hemos de hacer un paréntesis para dejar claro que el sujeto no tiene por qué aparecer al principio de la oración, lo cual provoca errores en los alumnos, pues tienden a pensar que el orden oracional es sujeto y predicado. En realidad, ese es el orden lógico de la oración. En la práctica comunicativa, el orden de los elementos oracionales viene determinado por la estructura tema-rema. Cuando hablamos, primero decimos el tema, la información conocida por el interlocutor. Y a continuación añadimos el rema, la información nueva que le suministramos. Ese tema, esa información conocida, puede ocupar la función sintáctica del sujeto, como ocurre en la oración Luis le cae bien a tu amiga, o puede ocupar otras funciones, como la de complemento indirecto en la oración A Luis le cae bien tu amiga, o la de complemento directo en la oración A Luis lo invitó tu amiga a una fiesta. Por tanto, para determinar la función sintáctica del sujeto, no hay que dejarse llevar por la posición que ocupan los grupos en la oración. Estando claro este asunto, para identificar el sujeto, simplemente hay que comprobar la concordancia. Conjugamos el verbo y de forma automática veremos si hay que cambiar la persona o el número de un grupo nominal para que la oración tenga sentido. Ese grupo será el sujeto. Veamos el procedimiento completo para localizar y comprobar el sujeto. A partir del ejemplo, a tus padres les inquieta tu comportamiento. Localizamos el verbo, inquieta, y le preguntamos quién. ¿Quién les inquieta? No tiene respuesta. De manera que pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué les inquieta? La respuesta es tu comportamiento. Como responde a la pregunta, que puede ser sujeto o complemento directo. Así que tenemos que comprobar la concordancia. Para ello, conjugamos el verbo en otras personas y números y observamos el elemento que necesariamente tenemos que cambiar en la oración para que ésta tenga sentido. Si solo cambio el número de singular a plural, ya vemos la necesidad de cambiar el número al grupo tu comportamiento. Les inquietan tus comportamientos. Pero también podemos cambiar las personas. Les inquietas tú, les inquieto yo, les inquietamos nosotros, les inquietáis vosotros. Si te lo tomas con calma y aplicas estas reglas, será sumamente difícil que te equivoques a la hora de identificar el sujeto. En fin, acabamos aquí la explicación y esperamos que este vídeo te haya ayudado a comprender mejor esta función sintáctica. ¡Suscríbete al canal!